Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nosotros aquí comenzando un nuevo recorrido por el bello pueblo de Tequila. Acompáñenos. Escogimos este hotel para quedarnos porque está en el centro del pueblo. Aparte de, estaba muy cómodo, muy amplio y con estacionamiento, que eso acá es un plus. El nombre de este hotel es La Rienda Misión Tequilán y tiene un costo de $70 dólares por noche, más o menos, dependiendo de la temporada. Pero está muy cómodo, se lo recomendamos mucho, mucho, mucho. La Rienda Misión Tequilán Y buscando un lugar para desayunar, descubrimos este restaurante que se llama El Palomar. Y realmente los desayunos están deliciosos. El café exquisito. Todos los platillos estaban, de verdad, muy deliciosos. Así que estamos recomendándolo enormemente. Si se encuentran por acá, no se olviden, El Palomar. Y continuamos con nuestro recorrido por las hermosas y pintorescas calles de este bello pueblo. Y por fin llegando a una de las tequileras más antiguas que dicen. Dicen, existe, es La Rojeña Tequila Cuervo. Aparte de la degustación de los tequilas, este lugar también ofrece hospedaje y un muy interesante museo. ¡Suscríbete! 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 que hicimos el intento en dos o tres, no recuerdo muy bien. Solar de las Ánimas, el hotel más grande del pueblo de Tequila. Ahora comenzaremos nuestro tour por la destilería y tequilera La Cofradía. Solo hay cinco estados que tienen los derechos de producir esta bebida y llamarle tequila. Y estos son Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Taumaulipas. Los Altos de Jalisco son 6-7 años y en los Altos de Jalisco esperamos hasta 9 o 10 años. También, la región donde los agaves vienen, cambia el sabor de la tequila. Los aquí en el Valle, serían los hermosos, y los en los Altos serían los frutas. Ok, ¿cuáles son las preguntas? Este va a ser el método sexual de reproducirse. Y las bebés están en charge de polinización y también de spreaderse. Hay un poco de problemas con este método. Uno, si tuvimos dinero en tener buena calidad agave, pero tu vecinas no tiene, los bebés no cuantos de grabar la polinización. Están van a mezclarla y suele irán a mezclarla. Y suele irán a mezclarla. Así que todo el dinero que vendes en el principio va a ir a la venta. Segundo, los bebés no cuantos de abuelos. Están van a mezclarla, así que los agaves van a salir de todo lugar. Y cuando vienes a la tequila, verás que nuestros flores son perfectas, en líneas, porque usamos el método asexual, es el más natural, con más control de brasa. Y finalmente, si las flores no se blan, van a empezar a tomar los sucursos del corazón. Y este agave va a utilizar para producir tequila, porque estamos buscando esos sucursos. ¿Ok? ¿Question? Para que una planta de agave alcance su madurez, tienen que pasar de siete a nueve años. Y para hacer una botella de tequila, se usarán cuatro piñas de la planta del agave. ¡Wow! Aunque hubiera sido perfecto tomar el tour en español, esta fue una de las pocas compañías que nos permitieron filmar todo el proceso. Así. Tequilera La Cofradía también fabrica sus propias botellas aquí, todo bajo un mismo lugar. Veamos un poco del proceso de su muy bonita elaboración. Y aquí ya viendo el producto final, y sí que reconozco esa botella. ¿Es eso? Muy popular. Sí. Ok. Compradilla. ¿Algo preguntas sobre el proceso? ¿Alguien ha preguntado el proceso? No. 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 ¿Entendés cracks? El tequila no puede permanecer más de ocho años en los barriles porque pierde sus propiedades, pierde su sabor natural porque va adquiriendo más el sabor a los barriles si se deja más de ocho años. Y aquí el producto final. Ahora sí que comienza lo bueno. El precio de este tequila es de ochenta dólares por botella acá en tequila y tenía una especial de, por la compra de dos, una gratis. Y de verdad es muy rico. Me gusta mucho este tequila. Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas. Y el menú está dividido por estadios para que puedas ver cada uno de ellos. Y al final de nuestro tour estamos llegando al restaurante o a uno de los restaurantes de esta casa teguilera que realmente fue una muy bonita sorpresa porque era inesperado. Es un lugar de verdad mágico. No lo esperábamos. Es muy bonito. El restaurante. Aquí uno puede probar los diferentes tequilas, degustar los diferentes tequilas y tienen una excelente cocina. De verdad que estábamos impresionados. de verdad que estábamos impresionando a la gente que le ha convertido. Ya tenemos un lugar de plata paraXT. Siz una pronounced la nota y pierda la вышio. Por colombia De verdad que la the hotel ¡Suscríbete! Este es otro restaurante que sirve como para eventos especiales porque está muy grande y desde aquí también se puede observar todo, todo, todo lo que es el hotel a cada barril que ustedes ven ahí es una habitación de este hotel Más adelante les enseñaremos una de las habitaciones, pero realmente es todo muy hermoso acá Y ahora vamos a buscarle una de las casas que ven esto Las habitaciones de este hotel comienzan de los 150 para arriba, pero realmente no puedo ser tan específica porque cambia dependiendo de las temporadas Más adelante les enseñaremos una de las casas que ven aquí Y después de todo ese aprendizaje nos dirigimos a Cantaritos El Güero por unas refrescantes bebidas y unos deliciosos mariscos ¿Cuántos limones le pone? 20 limoncitos, amiga De todos modos, si no son borrachos, aquí los hacemos No se salvan, carnal Te vamos a volar el sello, jefe Para que se dejen venir todos los borrachos de Zapotlanejo No me critiquen que solo le estoy dando el visto bueno Y de verdad, muy refrescante Y de verdad, muy refrescante Y aparte de la buena música El buen ambiente La comida de este lugar es excelente De verdad es de muy buen sabor Se la recomendamos los mariscos, los camarones, el ceviche Todo tenía un muy buen, delicioso sabor Y también descubrimos que aparte de todo Estos cantaritos son buenísimos para ser amigos Como dicen, a donde fueres, haz lo que vieres Así que continuamos disfrutando de un hermoso día Lo que dicen, a donde huelga, arenciñol? Qu closely, who is it? Let's go away? Rauran dos, elänt crowe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, gracias Vamos a probar el artesanal blanco, ¿cómo se llama? Tiovili se llama 100% agave y exclusivo de aquí El nombre no me convence, pero vamos a ver Suave y baja luchera Está muy rico eso ¿Está bien? Bueno y como todo lo que comienza termina Aquí estamos llegando al final de nuestro recorrido por el bello pueblo de Tequila Pero como siempre digo, regresaremos pronto Y en verdad que sí Así que por favor Si les está gustando nuestro contenido Si les está gustando nuestros videos Por favor Suscríbanse Compartan con sus amigos Denos un like Y Háganos saber Coméntenos Que les ha gustado Que no les gusta Por favor Así que hasta pronto Nos vemos Gracias Gracias No 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 No